Bueno, pues empecemos. Nesumi, digo Nesumi, no sé quién es Nesumi. Pero bueno, pues qué bueno que está. Ok, buenos días a todos. Vamos a continuar con algunas de las cosas que hemos estado viendo en el pasado con respecto a algunos de los programas de ajedrez más fuertes que hay. Y hoy es el día de hablar de Ken Thompson. Que es uno de los desarrolladores de Unix que con Dennis Ritchie trabajaron en el sistema operativo quizás el más importante del cómputo moderno en los años 60's, ¿no? Que tiene toda una historia Unix. Me parece que Thompson lo regalaba. Lo único que te pedía es que le mandaras una cinta para que te lo copiara. Pero después a la gente de Laboratorios Bell, que es donde se hizo, no le pareció como esa idea. Y finalmente lo comercializaron, ¿no? Pero bueno, tenemos esfuerzos como Linux, que finalmente es una especie de Unix. Es como Unix, pues. ¿No? Nada más que gratuito, ¿no? Bueno. Ken Thompson trabajó gran parte de su vida en Laboratorios Bell. Probablemente fue una de sus... Una chamba prácticamente única. Yo creo que trabajó prácticamente toda su vida ahí. Pero cuando Laboratorios Bell se convirtió en AT&T, eventualmente, no sé si se retiró, si se jubiló, no sé qué pasó. Pero Ken Thompson ahora trabaja en Google. Bueno, pero a principios de los años 80 del siglo pasado, Ken Thompson se embarcó en la creación de un programa de ajedrez. A Ken Thompson le gustaba el ajedrez. Y hay que decir que en los Laboratorios Bell, pues obviamente tenían Richie, él y una serie de vacas sagradas. Hay que reconocer que tenían un equipo de gente muy, muy capaz. Pues tenían vara alta, digamos, en la empresa. Y entonces, cuando se les ocurría alguna idea, pues les daban dinero, ¿no? Permítanme un segundo. Es poder realizar así sus investigaciones y demás, ¿no? Y a Thompson le dieron dinero para desarrollar su software de ajedrez, ¿no? Bell escribió su programa de ajedrez, B-E-L-L, como lo que se llama Bell, pero con el final. Y en realidad encontró que había que usar hardware dedicado para eso. Y eso lo hizo Joe Condon, que desarrolló una serie de tarjetas en 1983 para la máquina de Bell. La máquina de Thompson. Esta máquina logró un desempeño de 2,250 puntos ELO. Es cercano a los 2,300 que es la fuerza del maestro FIDE. Y se convirtió en esta máquina, que era una especie de... Ahorita les muestro un par de fotos. Era una especie de servivar, o sea, tenía el tamaño de un servivar, ¿no? Estos, este, fijaros, chiquitos. Fue la primera máquina que logró la fuerza de un maestro de ajedrez. Bell ganó, además, el Campeonato de Ajedrez de Computadoras ACM de Norteamérica cinco veces. Y el Campeonato Mundial de Computadoras en 1980. De hecho, fue la primera computadora de propósito específico diseñada solamente para jugar al ajedrez. En su última versión, Bell usaba una computadora LSI11 de propósito general que coordinaba el hardware de la máquina. Había tres tarjetas adecuadas para la generación de los movimientos, cuatro tarjetas para la evaluación de las posiciones y una implementación de la poda alfabeta en microcódigo. La computadora tenía, además, un megabyte de memoria comercial para guardar las tarjetas de las posiciones. En otras palabras, hoy en día sería una máquina que, con todo y el hardware especial que tenía, sería una máquina relativamente primitiva para lo que tenemos en casa. Para lo que tenemos en casa, ¿eh? Bueno, cuando terminó su carrera ajedrezística, por llamarla de alguna manera, Bell fue donada al Instituto Smithsonian. La arquitectura de Bell fue usada para los diseños iniciales de chip test, que fue el que, el sistema que hizo nacer Deep Blue de IBM más adelante, ¿no? Bueno, el origen de Bell se remota a 1972, cuando Thompson empezó a trabajar en un programa de ajedrez en una PDP-11. Bien, la historia más o menos es esta. La gente de contabilidad en Laboratorios Bell necesitaba una máquina para llevar la contabilidad y habían comprado una PDP-11. Y entonces, la gente de software, Thompson y Richie, hablaron con los de contabilidad y le dijeron, ustedes préstenos la máquina para jugar en la noche con ella y trabajar en esa máquina y nosotros les hacemos sus programas de contabilidad. Y se llegaron, se dio un acuerdo y entonces empezaron a trabajar en esa PDP-11. Que hoy en día, pues desde luego, tiene muy poca memoria. Y la verdad, es increíble con la falta de recursos de cómputo que había en ese entonces, se pudieron hacer tantas cosas. Yo usé una vez una PDP-11 hace muchos años en el Instituto de Materiales y las cintas que tenía, que eran así muy grandotas, les cabía 20 megas a las cintas. 20 megas y eran unas cintotas gigantescas, ¿no? Así eran unas cosotas. Este, y creo que después le puse memoria a esa máquina porque nos había llegado unos chips de memoria y creo que había aumentado, no sé si a 128 cas, cas, no megas, ¿eh? 128 cas. Es una cosa lamentable en el sentido tecnológico de lo que hoy vivimos, pero bueno, así era el mundo en ese entonces, ¿no? Bueno, ahora, el diseño de la máquina de Thomson cambió muchas veces. El programa inicial se reescribió para utilizar una búsqueda de movimientos contra la evaluación llamada QuizSense. QuizSense es un algoritmo para evaluar los árboles minimax en los programas que juegan al ajedrez. Y lo que hace es mitigar el efecto del problema del horizonte. ¿Qué significa esto? Miren, cuando ustedes usan un programa de ajedrez o cuando ustedes juegan al ajedrez, ustedes tratan de ver jugadas adelante. Pero llega un momento que ya no pueden ver más adelante porque ya llegaron, digamos, al horizonte. Ya no ven más allá de eso por su incapacidad para calcular más jugadas, para en la memoria conservar la información de las posiciones. Y eso no es un problema de nosotros, es un problema de todos los ajedrecistas. O sea, hay un límite real de qué tan lejos podemos ver en una posición, ¿sí? O sea, viendo jugadas adelante. Y si tenemos que crear un árbol de variantes, desde luego que se vuelve complicado. Obviamente, el ser humano, cuando juega al ajedrez, descalifica o discrimina muchas jugadas que las considera malas. La máquina no hace eso. Sin embargo, el apodo alfabeta, que tenemos que ver en algún momento, se supone que ayuda a discriminar estas jugadas que tienen poco futuro, pues. Y entonces se encuentra que se gana tiempo, se hace más rápido y la evaluación es más precisa, ¿no? Y la búsqueda de Bell, se utilizaba una búsqueda de movimientos para evaluar las posiciones donde daba prioridad a la ventaja material, ¿no? La mayoría de los programas de computadora, originalmente los que jugaban al ajedrez, tenían ese asunto de tratar siempre de ver las mejores, las jugadas que le daban más material, ¿no? Y entonces, eso hacía que los programas de pronto no hubiesen las jugadas más fuertes, que incluso podía ser un sacrificio de pieza para dar mate, porque estaban programadas pensando en, mientras más material tengo es mejor porque voy a ganar, ¿no? Pero bueno, el ajedrez tiene muchísimas posiciones donde el material no es lo que importa, sino la posición de las piezas. Bell también usaba tablas de transposición para evitar analizar de forma redundante muchas de las posiciones evaluadas. Eso se llaman hoy en día las tablas de hash y son unas tablas donde se van guardando las posiciones y se evalúan y se guarda esa evaluación. Si por alguna razón se llega a esa posición de nuevo, ya está evaluada, no hay que volverla a evaluar. Porque miren, uno de los problemas de los programas de ajedrez es precisamente el tiempo que tardan en reconocer una jugada. Los primeros programas en las computadoras grandes que se empezaron a poner ahí y que el tiempo de maquina era muy, muy costoso, los primeros programas podían tardar entre 3 y 5 minutos o más en decidir su jugada. Y eso, pues obviamente, como un experimento científico está bien, pero no puedes hacer un programa que juega al ajedrez y que cada 10 minutos tiene una jugada, aburres a un camello, ¿no? Por eso no se hace así, ¿no? Entonces, eso obviamente es la razón por la cual siempre se ha buscado quitarle microsegundos al análisis, hacerlo más eficiente para encontrar más jugadas, ¿no? Y cada versión de los programas de ajedrez que tenemos, en general, lo que hace es optimizar un poquito más la función de evaluación, le quitan cuellos de botella, aunque sean chicos y que llevan más tiempo del que debían llevar y entonces los hacen más fuertes, ¿no? Ken Thompson, que les digo, hoy trabaja en Google, es muy probable que sepa bastante de ajedrez y yo fui en el 93 a los laboratorios Bell a una visita de... Había un señor que se llama Arnold Pencias, premio Nobel de Física, que había escrito un libro sobre física y demás y estaba en español, lo habían publicado en español y quería promover el libro del señor Pencias, que es un buen físico, no sé si siga vivo, y nos llevaron de México a algunos periodistas que yo me colé entre ellos y fuimos a los laboratorios Bell y había un salón, bueno, en un pasillo había una serie de mesas con tableros de ajedrez y relojes, quiere decir que el ajedrez no era nada más un rollo que Thompson tenía presente, sino que había muchos jugadores y había un lugar, o sea, estaba como al aire libre, era como un pasillo que no era un salón especial para el ajedrez, sino que era por donde uno caminaba, de pronto se abrieron unas mesas y pues la gente podía sentar por si quisiera, ¿no? Y bueno, lo que sí queda claro es que Thompson sí parece que entendía más de ajedrez porque él se dio cuenta que su programa necesitaba de una biblioteca de aperturas, es decir, de una biblioteca con las primeras jugadas más fuertes que se conocen para que el programa no tuviese que analizar y que más bien fuera y buscara en una base de datos las mejores jugadas hasta que se le acabara el libro, por decir algo, ¿no? Y él se consiguió el libro que se llama, es de Dick Nick de Firmian, se llama Modern Chess of Phoenix, me parece, que es un mamotreto gigantesco y de ahí alimentó por meses las posiciones para que su programa jugara mejor al ajedrez. Ahorita les muestro un par de fotos, ¿no? Condon, que era el que había hecho la parte del hardware, realmente hicieron, y con Thompson, Thompson y Condon hicieron una estupenda mancuerna. El primero, Condon, lo hizo en hardware y el segundo en software. Bell ganaría tres veces el campeonato mundial de ajedrez por computadoras y demostraría un buen bagaje de herramientas y técnicas que después de él se tomara muy en cuenta para sus sucesores. ¿Qué en Thompson podría haber escrito mis grandes sucesores? Que es, que vendría a ser un poquito parodiando los libros de Kasparov que se llaman mis grandes sucesores, ¿no? Que son cinco tomos. Él podría escribir mis grandes sucesores, porque mucho de lo que hizo, de la parte tecnológica, de los algoritmos que usó, obviamente se usaron en otros programas, ¿no? Eventualmente. ¿Qué en Thompson le dieron el premio a Turing? En algún momento ya ha sido premiado múltiples veces por sus contribuciones en el mundo del cómputo. Es una vaca sagrada. Yo lo conocí personalmente. Me estuvo apoyando. Él me estuvo apoyando en un inicial programa de ajedrez que quería hacer, la CREI, pero que después no hubo suficiente presupuesto y entonces ya no pude continuar, ¿no? Pero bueno. Pero lo conocí en Filadelfia. Hablé con él 20 minutos. Muy buen tipo. Bueno. En el libro Chess and Machine Intuition, de George Atkinson, es un gran librito. La verdad, hace una estupenda reseña de los avances en cómputo, particularmente de la máquina Bell. El problema es que ese librito no está en PDF y no se consigue así nomás, ¿no? Yo lo tengo, pero lo tengo en una caja. Voy a ver si lo rescato y veo si escaneo la parte importante, ¿no? Pero bueno. Bueno, Atkinson escribe un libro sobre lo que llama la intuición de las computadoras, pero bueno. Y pone alguna de sus opiniones, ¿no? Atkinson hace un desarrollo breve, pero bastante completo, del estado del arte en ajedrez por computadora en ese tiempo, ¿no? Entonces vale la pena echarle un vistazo a ese libro si lo consiguen. Se llama Chess and Machine Intuition. Bueno. La partida que entre Blitz, que es un programa que después sería Cray Blitz, que fue el primer programa que jugó en una supercomputadora del año 78, es muy importante porque por primera vez una computadora analizó las consecuencias finales de un sacrificio que lleva al jaque mate. Sí es cierto que es una combinación que no se ve particularmente difícil para un jugador de primera fuerza. Sí lo era para la máquina, ¿no? Lo que sí logró es deshacerse de esta idea de ser un sistema materialista y comerse cuánto peón o pieza le pusieran en el camino y pasar a un nuevo nivel donde podía sacrificar alguna pieza para ganar la partida, ¿no? El desarrollo de Bell fue en realidad un parteaguas para la siguiente generación de programas de ajedrez como Hightech o Chiptest. Y Chiptest, les digo, es el creador básicamente de lo que eventualmente se convertiría en la Deep Blue, ¿no? Eso sería. Pero déjenme mostrarles entonces el programa de... La partida que juega Deep Blue, perdón, Deep Blue, el programa de Thompson Bell, contra Blitz y van a ver qué buena partida le jugó la máquina y le ganó a Blitz 6.5. Dejen que comparto aquí con ustedes el tablero que deben de estar viendo en cualquier momento. y bueno, la partida se jugó en el 78 y Blitz era el blanco. E4 jugó E5, caballo F3. Las blancas es Blitz y las negras es la máquina Bell, la de Thompson. Caballo acá y caballo acá. Es una defensa de los... Bueno, una parte de los cuatro caballos. Alfil B5 y la máquina de Bell juega caballo D4. Le ataca el alfil y jugó alfil C4. Alfil C5. Y este y la máquina de Blitz se comió caballo por peón. Le jugaron Dama E7. Le dio jaque. Le sequitó. Y acá, obviamente, ahora el caballo está atacado y el alfil va a quedar atacado. Entonces, si yo defiendo, por ejemplo, con esta jugada, me juegan peón acá y me ganan una pieza, ¿no? Y no puedo sacar el alfil atacado porque me comen el caballo, ¿no? Entonces, aquí la máquina decide sacrificar. Ya se comió un peón aquí, otro peón acá y se va a comer un tercer peón. Dio jaque, peón por, alfil por, ¿sí? Y aquí jugaron caballo por E4. No. ¿Qué jugaron? No. Ah, no, no se comió el peón. Jugó alfil acá. Bueno. Yo me voy a comer. Es que, ¿por qué no se comió el peón? Vamos a ver. Si alfil por peón. Bueno, yo creo que D6 con el alfil acá. Se ve muy fuerte. No sé. Pero bueno, aquí jugó alfil a C4. y le jugaron caballo por E4 y enroque. Bueno. esta posición probablemente es muy favorable para las negras. Este, tienen una pieza de ventaja, ¿no? Por los peones, por un peón, ¿no? Realmente. 2-4-6 contra 2-4-7. y la única virtud, digamos, de las blancas es que el rey está en una mala posición. No está enrocado ni nada. Pero, para poder atacar este rey, no parece haber muchas jugadas, ¿no? Aquí el hack es imposible. Quizás caballo 5 sea una jugada razonable, pero juega el negro. Y el negro es aquí donde hizo una jugada inesperada que fue torre por peón entregando la torre. Y en esta posición habría algunas otras posibilidades, pero la máquina hizo la peor que fue rey por, ¿sí? Y le dieron hack y el rey se quitó y le jugaron caballo a g3 amenazando mate, ¿no? Entonces, este, si peón por, esto es mate porque es hack con el caballo y hack con el alfil y el rey se tiene que quitar y no puede ir a estas esta fila por la torre y acá no puede ir. Entonces, no me puedo comer el caballo con la torre porque sigo el hack con el alfil y no me puedo comer el alfil con nada. No puedo defender con d4 porque sigo en hack con el caballo. Es un hack que dobla la descubierta, el más peligroso del ajedrez y después de hack bueno, entonces, ahí se pierde la partida y acá Bell jugó, digo, Blitz jugó dama h5 para evitar el mate pero le jugaron peón por entonces le jugaron peón por jaque y este jugó igual jaque mate porque amenaza el hack con el alfil con el caballo no se pueden comer todas las piezas atacadas y no se pueden comer ni la dama ni el caballo por el doble jaque, bueno, esa es la partida que le ganó Bell a Blitz 6.5 que después le digo eventualmente ese programa pasaría a una supercomputadora y para la mayoría de los jugadores que estaban viendo la partida y para el propio Ken Thompson cómo jugó como jugó Bell fue muy impresionante y tan impresionante fue que Ken Thompson mandó a hacer playeras con la posición final con esta posición que estamos viendo dicha playera la usó en el siguiente campeonato de computadoras y miren hay que reconocer un poquito esa historia o sea finalmente Ken Thompson pues este es su hijo es su hijito tecnológico y pues la partida que jugó si es un orgullo no es la gran combinación para un jugador fuerte pero para la máquina que haya sacrificado la torre para encontrar el mate pues habla de que los programas iban a empezar a acelerarse te digo que la máquina de Bell era una especie de este de 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 ahorita les muestro más fotos bueno ya Bell en su versión de software jugó en el 72 1972 en el campeonato abierto de Estados Unidos y en 1978 la segunda generación de Bell competió en el campeonato de agentes por computadoras ganando las cuatro partidas que jugó Bell entonces analizaba 5 mil posiciones por segundo para lo que lo que es para hoy para los estándares de hoy es francamente muy pobre es inaceptable y en el año 80 la tercera generación de Bell ganó el tercer campeonato mundial de computadoras que les digo puede ser computadoras grandes pequeñas microcomputadoras todas que se celebró en Linz Austria empatando con otra máquina la llamada Kaos en el desempate Bell venció a Kaos e incluso anunció mate en ocho jugadas durante la partida Bell examinó unas 160 mil posiciones por segundo ya se empezaba a ver la diferencia de cinco mil a 160 mil posiciones por segundo o sea que son 30 veces más para el 83 Bell compitió en el campeonato abierto de los Estados Unidos y logró ocho y medio puntos de doce posibles logrando un ELO un rating de dos mil trescientos sesenta y tres más tarde la federación le otorgó el título de maestro nacional cosa que dijo David Levy alguna vez esto solo pasa en Estados Unidos darle el título de maestro de ajedrez a una máquina pues es lo último fue la primera máquina que logró esta puntuación y se le dio el premio Fred King que constaba de cinco mil dólares les digo Ken Thompson es un personaje del cómputo que ha recibido cualquier cantidad de premios y galardones por sus trabajos y este y yo creo que debe tener más de 70 años hoy en día era muy amigo de Dennis Ritchie que falleció hace unos años y este pero Ken Thompson ahora este trabaja con Google por cierto hay una anécdota entre Ken Thompson y y Ritchie que una vez hicieron un programa que jugaban en la PDP-11 que era le llamaban Cold Wars era un programa donde tenían eran dos dos códigos que luchaban entre sí de acuerdo a ciertas reglas y este y la arena era digamos el la computadora donde se peleaban y se tenía que escribir el programa en ensamblador y tenían un límite de memoria y tenían una serie de reglas para jugar este era un juego como entre bichos ¿no? digitales y y bueno jugaban muchos de los programadores de Unix estaban jugando el este en ese en ese juego de Cold Wars entonces un día Ken Thompson escribió su su código para pelear en el juego y Ritchie también había escrito el código bueno línea por línea era el mismo el mismo código o sea los dos casi casi programaban con la misma soltura y la misma habilidad o se conocían perfectamente los trucos o eran tan buenos amigos que 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 hasta calculaban este la misma manera de escribir código ¿no? bueno en fin en el cuarto campeonato mundial de computadoras Bell quedó en segundo lugar en el sexto lugar perdón a pesar de salir como favorita en el evento sin embargo en 86 participó de nuevo en el campeonato de la ACM ganándolo después de eso se le retiró de las competencias ¿no? eso está en la Wikipedia si le ponen ahorita les paso el enlace el enlace debe ser déjenme ver este déjenme ver aquí lo tengo ok voy a tener aquí les voy a poner el la página de Wikipedia aquí está este bueno aquí está narrado bastante lo que se hizo el origen este cómo analizaba cómo definía las diferentes generaciones y este y bueno las referencias la verdad este hay gente que no le gusta la Wikipedia pero en muchos casos la Wikipedia hace muy bien la tarea porque está bastante en la mayoría de los temas yo creo que es muy seria ¿no? no no me ha tocado ver que sea así como por ejemplo los temas que conozco por ejemplo de esto del ajedrez me doy cuenta que si saben de lo que están hablando ¿no? o sea los que han escrito el artículo en particular no parece ser unos bultos y este en las imágenes de la de Bell aquí tenemos a Joe Condon el de la izquierda y este es Ken Thompson el de la derecha que está este en la posición que les mostré con la torre que sacrifica este la máquina para dar mate ¿no? hay muchas aquí está otra vez Ken Thompson con Condon en el laboratorio de Bell probablemente hay muchas fotos de él hay una que está jugando contra este esta foto es famosa también ¿no? este esta foto es Bell contra Caos aquí está Thompson y aquí está el ¿quién será? debe ser Don Skoy debe ser este hombre este bueno el caso es que fíjense que también en ese entonces pues estaban los tableros estos donde se veían las partidas que había unas personas que iban poniendo las posiciones que se iban dando y la transmisión era a veces por teléfono y se llevaban las computadoras a jugar contra contra este o sea tenían que llevar las computadoras hoy en día no se hace nada de eso ¿no? ya no 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 este no se hace eso déjenme mostrarles también por aquí ah pues aquí está Bell no sé si la llegan a ver pero esta es la máquina que les digo era una especie de de Servivar ¿no? y pues era una computadora de uso dedicado ¿no? aquí está la foto más grande Bell contra caos aquí explican cómo funcionaba la verdad hay mucha información al respecto de cómo la máquina de Thompson trabajaba ¿no? que Thompson debería ser un tipo fuera de serie y este bueno es un tipo fuera de serie y trabajó siempre ha trabajado como este con mucho o sea ha hecho mucho trabajo en en cómputo no solamente desde luego en ajedrez sino también en lo que se refiere al cómputo ¿no? vamos ser el creador de un sistema como Unix no solamente es un mérito sino que además hay que pensar que este que no había sistemas operativos como hoy los conocemos ¿no? y entonces el trabajo que hicieron Denny Richie y Ken Thompson Denny Richie se le adjudica además la creación del lenguaje C pero este el trabajo que hicieron es notable y además las ideas que generaron se siguen usando en los programas actuales ¿no? vamos mismo Windows cada vez que de pronto sacan alguna cosa que supuestamente es novedad bueno ya lo tenía Unix ¿no? así que este en fin bueno una de las preguntas que nos podemos hacer es que también jugaba la máquina Bell y bueno Bell fue una de las primeras computadoras que podían analizar cientos de miles de posiciones por segundo y esto es uno de los grandes temas en el análisis de los programas de computadora de ajedrez porque era un trabajo de fuerza bruta curiosamente Thompson se interesó en los límites de este método jugando diferentes versiones de Bell contra sí misma usando máquinas idénticas y se pudo minimizar el efecto del juego individual de otras máquinas aislando los efectos de la profundidad en la búsqueda así Thompson encontró que si una instancia de Bell buscaba tres niveles de profundidad la otra podía buscar a cuatro niveles entonces concluyó que para cada nivel de búsqueda adicional Bell mejoraba en unos 250 puntos ELO pero este efecto que se confirmó en experimentos en donde las máquinas juegan contra sí mismas ya no parece funcionar después de los 2000 puntos Thompson encontró que esas mejoras de pasar de un nivel de búsquedas al siguiente nivel de tres a cuatro de cuatro a cinco de cinco a seis etcétera ya después de los 2000 puntos ELO de writing no parecía ya mejorar significativamente en las computadoras ¿no? Bueno ahorita voy a hablar de Rebel pero dudas con respecto a a este tema este de Ken Thompson y su máquina Bell ¿todo bien? Bueno este bueno entonces vamos a hablar un poquito de ya un programa que se llama Rebel que es un programa que corre en microcomputadoras o en computadoras caseras o en las máquinas que tenemos ¿no? Rebel es la creación de un programador holandés que se llama Ed Schroeder el cual fundó su propia empresa de desarrollo software en 1980 además del programa mencionado Schroeder es el responsable de algunos de los programas de ajedrez para la PC para máquinas dedicadas por ejemplo Rebel se basa en un programa del mismo del mismo autor que se llama Gideon el cual fue comercializado por una empresa que se llama Task y Geneger Glaser que pusieron en máquinas especializadas estos programas ¿no? estas máquinas eran normalmente tableros de madera y adentro bueno en la parte de abajo del tablero estaba la computadora que jugaba al ajedrez la computadora Mephisto por ejemplo que era uno de ese tipo de tableros tenía en realidad a Gideon como software además Schroeder es el creador de Prodeo que es la versión gratuita de Rebel el cual fue reescrito explicando así las ideas en un lenguaje que casi se entiende por sí mismo a lo que se hace y tiene un montón de parámetros personalizables uno de los detalles simpáticos de de Prodeo es que lo programó para que los viernes jugara más fuerte que otro día ¿no? no sé por qué se lo ponía esa puntada pero los los viernes juega toda su capacidad y los otros días juega no tan capaz ¿no? entonces pues eso fue un detalle nunca he entendido por qué lo hizo pero bueno es simpático pero es gratuito y juega yo creo que juega como un maestro internacional fuerte ¿no? déjenme mostrarles la máquina que les digo por ejemplo me fisto para que vean cómo cómo eran estas máquinas en ese entonces ok esta es les digo un tablero deben estar viendo ahorita este es el tablero de madera y aquí estaban los controles aquí estaba abajo del tablero estaba la computadora con los controles para dictar las jugadas y demás ¿no? había máquinas más baratas esta tenía un tablero de madera fino y era más esta debería costar 600-700 dólares por ahí y esta costaría como 150 dólares esta chiquita ¿no? y desde luego después lo pusieron en este en las portátiles y demás ¿no? pero miren aquí se ve pues era de madera era todo un rollo era costoso y aquí se ve parte de los chips qué sé yo ¿no? bueno pues Mephisto era el programa que en realidad era el que había escrito este hombre Shredder ¿no? y este y bueno pues lo había comercializado así ¿no? porque se dedicó 13-14 años a esto ¿no? el programa el programa de Shredder era muy fuerte y quizás la característica más importante de lo que hizo este señor es que no se guardaban ningún secreto compartía la información libremente de hecho su página rebel.nl tiene un montón de información que vale la pena ver ¿no? Rebel se estribió originalmente en una TRC-80 en una RadioShack TRC-80 así se llamaba Tandy RadioShack en el verano de 1980 máquina que de acuerdo al Shredder tenía un procesador Z80 que corría a 1.7 MHz o sea es algo así como 5.000 veces más lento que una PC normalita 16K bytes o sea 16K de memoria que es algo así como 200.000 veces menos de lo que tiene una PC hoy en día y usaba una grabadora para almacenar los programas no había USB no había discos duros no había CDs no había nada ¿no? Guardar un programa de 12K lleva unos 15 minutos de acuerdo al al propio Rebel o sea en la misma página Rebel lo menciona ¿no? Bueno en algún momento el software también se portó a un Apple II y 11 años después de haber empezado en el mundo de la Jardez por computadora Gideon que era la versión primitiva de Rebel ganó el campeonato mundial de microcomputadoras pero no bastó este éxito pues en el siguiente año 92 Gideon ganaría el campeonato mundial de computadoras les digo en donde se puede competir con supercomputadoras mainframe servidores etc así como máquinas dedicadas para jugar al ajedrez es decir no hay restricciones en el hardware que se puede usar Rebel se portó o sea fue portado entonces a MC2 y eventualmente pasó a Windows el software se vendió comercialmente y tenía un elo un writing que fue de los más altos y para su momento histórico en el 97 por ejemplo Rebel venció al gran maestro Arthur Yusupov quien en algún momento de su carrera había sido candidato a campeón mundial el programa Shredder lo venció por 10 y medio a 6 y medio ese fue el primer programa en retar con éxito un gran maestro de ajedrez a nivel comercial la siguiente partida que jugaron bueno una de las partidas que jugaron este mostró que Rebel ya estaba siendo intratable en la parte de este de táctica y quizás pudiésemos ver esa partida y ya nada más para darnos cuenta de cómo este cómo se las gastaba ¿no? cómo juegan las máquinas en ese entonces entonces dejen que pongo el tablero que deben estar viviendo ahorita y vamos a ver la partida de la que le gana a Yusupov les digo Yusupov jugando fortísimo que por cierto se fue a vivir a Alemania era ruso se fue a vivir a Alemania bueno debe seguir siendo ruso y después no sé qué pasó tuvo algunos problemas con la delincuencia no sé qué pasó que lo balearon un día en su departamento o sea abrió la puerta y le dieron de balazos ¿no? y sobrevivió y es raro ¿eh? porque son son gentes en el sentido como ponen a la federa si no hacen otra cosa son muy tranquilos ¿no? creo que Yusupov hoy en día entrena a jugadores ya no compite y aquí Rebel con 2615 de writing que era jugó contra Yusupov que tenía 2665 y la partida fue así Rebel juega blanca C4-D6 una francesa D4-D5 saca el caballo es la jugada más típica entre grandes maestros alfil B4 y juega Dama G4 esta es un poco la idea de que cuando el alfil sale tan pronto el blanco trata de atacar acá ¿no? bueno este y este juega G6 es una jugada que nunca me ha gustado pero bueno a veces hay que hacerlas E5 y juega B6 caballo F3 y acá le atacan la dama con H5 la dama se quitó H3 y Yusupov jugó alfil a 6 cambiaron alfiles y se enrocó y acá le jugaron alfil por y peón por como diciendo bueno te estoy dejando tener una estructura con los peones doblados podría ser interesante y rompe en el centro como se esperaría de un gran maestro ¿no? genera un conflicto central trata de sacar sus piezas el caballo está apoyando el peón quizás después saque su otro caballo tratando de sacarlo por acá no sé qué está pensando jugar pero bueno aquí le juegan alfil G5 atacan la dama la dama se quita y torre F1 y defiende el peón una vez más y quizás quiere romper con peón por peón y jugar C4 con intención de presionar al peón que va a estar clavado ¿no? y ese juega torre C8 bueno y acá yo creo que Yusupov esperaba tener una posición razonablemente tranquila pero la máquina le empieza a jugar muy muy fuerte le juega C4 come C por D4 C por D5 dama por D5 y torre por D4 si se fijan aquí ya se está el rey está en el centro no se puede enrocar y aquí seguro el blanco tiene ventaja hay presión con la dama que no puede comer acá pero hay presión el alfil presiona le va a poner la otra torre acá probablemente lo tienen muchos problemas ¿no? este juega dama C5 y le juegan torre a D1 amenazando jaque por ejemplo voy a hacer alguna jugada nada más para que vean esta jaque torre por torre y mate ¿no? porque está defendiendo por el alfil entonces eso es lo que está amenazando y bueno desde luego aquí este jugó caballo E7 evitando el mate el otro juega torre D6 y este juega caballo C6 para evitar también el mate ¿no? con las dos piezas no hay mate aquí en este momento pero aquí rebel termina la partida brillantemente juega torre por peón jaque y acá por ejemplo si peón por sigue jaque ¿sí? rey acá rey F8 y torre D7 con la amenaza de mate imparable prácticamente y aquí abandonaría ¿no? entonces al jaque torre por peón no jugó se quitó el rey y le jugaron torre por G6 otra vez muy triste porque ahora le amenazan el jaque de esta torre que está en defensa este jugó torre E8 y le jugaron torre H6 bueno jugó torre a G8 y le jugaron torre a G7 H7 y le amenazan también dama por peón para dar mate jugó torre por G5 y este jugó ni siquiera se comió la torre dama por D7 amenazando mate dama D7 torre E7 jaque torre E8 y le jugaron jaque y abandonaron porque bueno si el rey se quita esta casilla dama por torre es mate si juegan acá dama por torre amenazando este esto es mate y abandonaron ¿no? entonces aquí en 24 jugadas despacharon a un gran maestro del tamaño de 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 Yusupov ¿no? y bueno eso habla ya del esfuerzo y del trabajo que estaban haciendo ¿no? yo creo que que AMD patrocinó por aquí van a ver una foto con Nanand bueno en el 98 Rebel jugó un match contra el que fuera 5 veces campeón mundial eventualmente Biswanathan Anand al que venció por 5 a 3 perdió medio a una y media en la sección de ajedrez clásico en las partidas lentas pero en las partidas rápidas se demostró invencible incluso contra un jugador como Anand que es muy muy rápido ¿no? en ese entonces Anand era el segundo jugador del mundo el primero era Kasparov ¿no? y aquí está no voy a ver la partida pero está aquí tengo la partida que jugó con Rebel Rebel Anand ¿no? que gana Rebel ¿no? bueno Rebel fue campeón mundial de computadoras dos veces primero en Vancouver en el 91 y después en Madrid no sé si al año siguiente este último título era válido por 3 años por lo que Rebel y su autor fueron los campeones del mundo en el periodo 91-95 finalmente en el 2004 Ed Schroeder se retiró del ajedrez computarizado dejando un motor de ajedrez en la modalidad de Freeware que se llama Prodeo que les digo juega los viernes mejor que otros días ¿no? Rebel fue en algún momento uno de los programas más sólidos y en ocasiones se jugaron encuentros con ajedrezistas titulados a través de internet por ejemplo en el Internet Chess Club a finales de 1999 a principios del 2000 el mes internacional mexicano buen amigo Gil Rusek enfrentó un match a cuatro partidas contra Rebel Rusek logró dos empates y perdió dos partidas una con blancas y una con negras aquí yo tengo las están puse dos de las partidas una que perdió y una que le hizo tablas y este y bueno eso habla del nivel que tenía el programa Rebel y que hoy en día su página sigue existiendo pero ya el programador no se dedica al ajedrez ¿no? este déjenme ver si les comparto brevemente que tenemos cinco minutos les comparto este algunas algunas de las fotografías de este de Rebel y de Shredder y demás ¿no? este bueno aquí tenemos en esta partida tenemos este es Yusupo que está jugando contra Rebel ¿no? este no es Edith Shredder ahorita les muestro dónde está Edith Shredder por aquí debe aparecer en algún momento si no ahorita se los pongo en algún otro lado creo que este hombre es no es eso Pusensky este aquí está jugando contra Anand el campeón del mundo bueno que después para campeón del mundo le digo ahí me debe haber patrocinado porque aquí hay un letrerote que dice MDK6 que se yo yo creo que él estuvo patrocinando el 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 match ¿no? porque pues obviamente Anand no juega de a gratis ¿no? y este y hay muchas fotos interesantes déjenme que les pongo déjenme ver si lo veo por acá este es el señor Shredder que ganó el cambio de todo el mundo este es el programador oficial de 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 este programa que le digo se puede conseguir la versión prodeo que juega muy muy fuerte y este y le digo una de las grandes virtudes de este hombre es que si eh no se guardó nada ¿no? sino que todo lo publicó y fue uno de los que se acuerdan en la cuando Ripka fue acusado de hacer trampa que porque era otro programa que se yo este hombre defendió a Basik que es el programador de Ripka diciendo que Basik tenía un programa original y que toda la acusación era ridícula ¿no? y y bueno pues eh obviamente estos este estos programadores merecen un lugar en la historia porque si trabajaron por muchos años para hacer programas muy muy fuertes ¿no? no está no es nada fácil eh este hacer programas de ajedrez y menos hacer que jueguen como juegan estos señores ¿no? bueno pues esto es básicamente eh lo de lo que quería ver hoy eh no les compartí la pantalla o si no ¿verdad? a ver no les compartí bueno a ver eh bueno a la a este hombre que creo que no se les compartí no no les hice en el caso los comentarios bueno este es por aquí aparece este es Shredder el Shredder que este que ganó cinco veces bueno ganó muchas veces el campeonato mundial fue uno de los mejores programas ya está retirado y su página sigue existiendo ¿no? es rebel13.nl pueden entrar ahí y este y aquí viene todo lo que hizo rebel century rebel century 2 rebel 10 9 mefisto overview prodeo aquí están todas las versiones y programas este hizo otros programas para DOS también y y bueno están anécdotas de ver por aquí en algún lado fotos dedicación bueno aquí viene la discusión de ICGA bueno de lo que le quisieron a los de RIPCA este y en algún lado hay fotos también ¿no? creo que en rebel13 debe haber probablemente en el blog que tenía debe haber fotos o bueno vean como podrán ver era un tipo que trabajaba incansablemente hizo muchísimas cosas en ajedrez ¿no? pero bueno eso es lo que tenemos hoy en el en el en el tema de la gestión por computadora y el viernes planteamos la idea ya de hacer un programita que busque patrones ¿vale? esa sería la siguiente tarea y bueno ya nos estaremos comunicando ¿no? ¿dudas? ¿todo bien? muy bien pues muchas gracias Enrique gracias Jessica gracias Julio Alex Gómez y este y les voy a mandar el articulito que corresponde a esta sesión al al whatsapp ¿no? entren a la página rebel13.nl y ahí hay mucha información creo que también está rebel a ver déjenme ver una vez si también rebel nl si también está rebel.nl que tiene que también tiene mucha información sobre este sobre el ajedrez por computadora y sobre rebel en particular ¿no? entonces este vamos información hay y de sobra ¿no? entonces pues nos vemos la próxima gracias Jessica gracias nos vemos el viernes dale entonces me mandas el la grabación para recibirla ¿no? sí sale tengan buen día nos vemos el el viernes saludos sale sale Gracias.